Intro En este video tenemos la review completa de los Fifine H6 Ampligame Unos auriculares gamer económicos que tienen características muy curiosas e interesantes por su precio Quedate aquí en Cuspitec para conocer más sobre ellos y acompáñame a ver si realmente vale la pena comprarlos Yo soy Tomás y corre intro En otra oportunidad ya hemos traído algún que otro producto de Fifine al canal Y la verdad que son productos que son confiables de buena calidad y por sobre todo son económicos De hecho sin ir más lejos hace relativamente poco trajimos la review completa del Fifine AM8 Que fue un micrófono que me salió muy bueno y que utilizo como micrófono principal Es más ese mismo micrófono lo he usado prácticamente en su totalidad para grabar este video Así que fíjense lo bueno que me salió Pero no estamos aquí para hablar de este micro que de hecho trae la review completa en la parte superior derecha de la pantalla Sino que vamos a hablar de este nuevo lanzamiento que son los Fifine H6 Ampligame Unos auriculares de entrada de gama para gamers Que la verdad que me gustaron muchísimo sobre todo por su precio y todo lo que tiene para ofrecernos Así que no te voy a sacar más de tu tiempo y vamos a comenzar con la review de estos H6 Ampligame Como ya los tengo acostumbrados vamos a comenzar con el desempaquetado Donde vamos a ver como viene presentado el producto y veremos todo el contenido de la caja En primera instancia nos vamos a encontrar con un packaging muy simple y modesto En el frontal podemos apreciar la marca y el modelo del producto al igual que en sus laterales Y una silueta que nos da un vistazo rápido de su diseño También se nos menciona que tiene iluminación RGB y sonido virtual Surround 7.1 Dentro de la caja lo primero que encontraremos son los auriculares que de primeras se sienten bien construidos Y a nivel de diseño lucen muy bien Cuentan además con un control o comando del cual hablaremos más en detalle en el transcurso del video Su cable está mallado y ofrece conexión mediante USB tipo A Debajo hallaremos los manuales que se encuentran ilustrados a color Con información en cuanto al uso y configuración de los headsets También hallaremos el micrófono que podemos extraer cuando queramos Y una bolsa de piel sintética para guardar y proteger nuestros audífonos En el caso de que los queramos llevar con nosotros a cualquier lugar Si hablamos de su diseño la verdad es que se ven francamente bien Es simple y sobrio con una combinación de tonos grises y negros Complementado por un acabado gomoso que resulta muy agradable al tacto En la parte externa de sus copas hallaremos el logo impreso Y una línea RGB muy sutil en forma de aro Esta iluminación RGB es fija y cuenta con la típica transición de arcoiris multicolor Que la verdad que le queda muy fachera Desde el punto de vista de la construcción La estructura se compone principalmente de plástico con algunas partes de metal Y en cuanto a los acabados y terminaciones son correctos A nivel de ergonomía son audífonos ligeros y con un tamaño agradable No son particularmente grandes ni tampoco pequeños Las almohadillas de las copas son de cuero sintético Tienen un tamaño adecuado y son muy mullidas y suaves La diadema también está forrada con este material sintético Y cuenta con un acolchado suave y mullido Además ofrece múltiples ajustes para regular el tamaño Permitiendo encontrar el ajuste que mejor se adapte a nosotros Hace un par de semanas que lo estoy probando Para edición de videojuegos y consumo de contenido multimedia Y debo decir que durante largas sesiones de uso resultaron muy cómodos Del lado izquierdo de la copa hallaremos un puerto de 3.5 milímetros Para poder conectar el micro Y me parece genial que se pueda extraer en caso de que no queramos hacer uso de él En cuanto a su cable como mencionamos con anterioridad se encuentra amallado y se siente muy resistente y duradero Cuenta con una extensión de aproximadamente unos 150 centímetros Y al disponer de conexión mediante USB es perfectamente compatible con distintos tipos de plataformas En su cable también contamos con un control multimedia el cual me ha resultado sumamente práctico Desde él podemos subir o bajar el volumen fácilmente Mutear y desmutear el micro con un switch Y habilitar el sonido Surround 7.1 También contamos con un botón de ecualización que ofrece 3 perfiles para ajustar el sonido Disponemos de un modo para música, uno para juegos y uno para películas Si nos adentramos en las especificaciones técnicas del headset Encontraremos un driver de 50 milímetros Con una frecuencia de entre 20 hercios y 20 kilohercios Con 24 bits de profundidad En mi opinión teniendo en cuenta que son auriculares económicos Ofrecen una calidad de sonido bastante aceptable Particularmente no soy un especialista en la materia Pero puedo decir que en general tiene un sonido bastante plano Ninguna frecuencia tiene preponderancia o resalta Y esto se nota más que nada en el modo de música En su modo de juego y películas podemos obtener un ligero refuerzo de los graves Que personalmente me agrada bastante La única crítica que tengo es respecto al sonido virtual 7.1 Que siendo completamente sincero no fue de mi agrado De hecho noté un mejor desempeño de estos headsets Teniendo esta opción desactivada Durante estos días en los que he estado probando los Fifine H6 Tuve una experiencia muy positiva Considero que es un producto con un buen equilibrio entre precio y prestaciones Y puede ser una opción excelente para quienes no quieren gastar mucho Y no son demasiado exigentes Los auriculares tienen buenos acabados y terminaciones Ofrecen un sonido más que aceptable Y son cómodos y ligeros Y ya como recomendación personal Si tenés disponible la opción de sonido espacial dentro de Windows Activarla ya que le va a sacar mucho más provecho a estos audífonos Sobre todo dentro de los juegos Y bien gente a continuación vamos a estar haciendo un test del micrófono Que traen los Fifine H6 AmpliGame En este momento me estás escuchando directamente mi voz A través del micrófono de estos auriculares Una característica que me ha gustado mucho Es que en cualquier momento podemos extraerlo Y además tiene un brazo flexible Que lo podemos ir variando Para ir ajustando un poco la distancia Entre nuestra boca y este micrófono Así que también es un detalle que me ha gustado muchísimo Y la verdad que por lo que vale Estos auriculares se escuchan francamente bien Fuera de cámaras lo he estado escuchando Y me atrevería a decir que hasta suprime un poco el ruido ambiente La verdad excelente la calidad de sonido del micrófono De estos Fifine H6 AmpliGame Y obviamente vamos a continuar con la review Y ya vamos a lo más importante que es el tema del precio ¿Cuánto podemos conseguir estos Fifine H6? Bueno los podés conseguir alrededor de unos 42 dólares quizás menos Lo cual me parece un precio muy razonable Teniendo en cuenta todo lo que ofrecen Podés adquirirlos desde la página oficial de Fifine O desde la tienda de Ali Donde actualmente están con una rebaja muy buena Todos los enlaces estarán disponibles aquí abajo En la descripción del video Y bien gente ya vamos llegando al final del video Espero que les haya gustado Que haya sido de su agrado Déjenme en los comentarios Si les darían una chance a estos H6 AmpliGame Y si ya tenés uno Quiero que me cuentes tu experiencia Que me interesa muchísimo tu opinión Recordá suscribirte al canal Comentar aquí abajo lo que quieras Dar un me gusta Y por sobre todo compartir el video con tus amigos Que es algo totalmente gratuito Y con algo tan simple me ayudas a que este canal Siga creciendo Te voy a estar dejando nuevamente en pantalla Todas mis redes sociales para que me vayas a seguir Y ya sabes donde nos vemos En un próximo video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.